La Guardia de las Llaves Te dirán que como madre no estoy mal Las quiero como me quieren a mí Porque es mi obligación en la prisión El dar y el recibir Tengo un buen lema Que siempre seguirá Se muerda con mamá Y a tu lado ella va a estar Hay muchos favores Que estoy dispuesta a hacer Hazme uno a mamá Y mamá lo va a devolver Hoy por ti, mañana a mí Este es siempre mi refrán Y todas pagan por aquí Porque las puedo salvar No sabes que una mano A la otra va a lavar Se muerda con mamá Y mamá me ayudará Si quieres mi salsa Mi asado hecha de sal Sazona hacerlo a mamá Y a tu lado ella va a estar Si pasan la cesta Da la contribución Échale algo a mamá Y te dará una porción Los que están en la cima El mundo quieren gobernar Ayuda a mamá Ayuda a mamá a subir El camino subirá Toda esa columna Un equipo hay que formar Tiendele una mano a mamá Y mamá la levantará Y así es como concluyo La canción que acaba ya Se vuela con mamá Y mamá la levantará Y así es como concluyo